La historia se repite una y otra vez. Doble Car. De Adriana Pantoja. Desde el primero de abril en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, José Luis Gutiérrez, Omar Torres, Jorge Armando y Laura Isabel. Dirige Adriana Pantoja. Doble Car. Boleto 620-4444 y 7925000. Doble Car. Auspicia Fundación Flamboyant, Fondos Legislativos, Fundación Nacional para la Cultura Popular y National Endowment for the Arts. Produce Cuarzo Blanco. Atrévete a enfrentar la verdad con... Doble Car.